Música Sábado de la veintiuna semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo veinticinco versículo del catorce al treinta. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco millones, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno y luego se fue. El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco, diciendo, Señor cinco millones me dejaste, aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito siervo buena y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiere cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se le acercó el que había recibido un millón y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón. Bajo tierra, aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, siervo malo y perezoso. Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y denselo al que tiene diez, pues el que tiene se le dará y le sobrará. Pero el que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo afuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Concluye hoy el discurso escatológico sobre la vigilancia que debe caracterizar a los cristianos ante la venida del Señor. El texto habla de esclavos. En el derecho romano uno de los deberes de los esclavos era hacer negocios con el dinero de sus dueños y señor. Y el dinero como la ganancia que obtenía el esclavo era propiedad del amo. La clave de la parábola está en lo que le ocurrió al tercer esclavo. Este hombre tuvo miedo. El miedo nos bloquea, nos paraliza, nos hunde en la esterilidad. Quien percibe un Dios terrible y peligroso que nos amenaza, cree más en el Dios de los fariseos que en el Padre del que nos habló Jesús. La parábola plantea el tema de la fidelidad y de la vigilancia y advierte contra la posibilidad de infidelidad a una misión recibida. Se trata de una vigilancia activa y responsable. En la parábola nos presenta dos actitudes de los criados. Uno es apostar por lo que su señor le ha confiado, hace fructificar los bienes encomendados, reduplican sus talentos y reciben del señor la aprobación sobre lo actuado y el calificativo de empleado fiel y cumplidor. Su fidelidad en lo posible. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablas, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Un poco, le merece estar al frente de lo mucho, y además se le concede la participación en la fiesta del señor. Por el contrario, el empleado que entierra su moneda lo hace por temor a ser castigado, tuvo miedo. El miedo es el polo opuesto de la fe. Su fidelidad se llama egoísmo, falta de sentido de responsabilidad, pereza. Los discípulos de Jesús tienen que hacer fructificar los bienes del reino durante el tiempo que se les concede. Este es para Mateo el tiempo de la iglesia. El que no hace fructificar los dones recibidos, aunque sea bajo el pretexto de colocarlo en un lugar seguro, termina por perderlo. De igual manera, la comunidad eclesial debe estar alerta y vigilante, para no caer en la comodidad y la rutina. Los talentos son los dones y carismas que nos ha dado el señor. Construimos el reino solo cuando trabajamos nuestros dones y talentos. El siervo que entierra su talento por miedo a perderlo, se entierra a sí mismo. Expresa la desconfianza que siente de su señor. Muchos esperan sentados a que todo el mundo cambie. Todo ser humano es irreemplazable a los ojos de Dios. Hay que esperar la venida del Señor, la venida de Jesús, pero no cruzados de brazos. A Dios le agrada la gente activa, con inventiva, creadora. Desarrollar la propia inteligencia, mejorar la salud, estimular el crecimiento o progreso. Tarea que Dios nos ha confiado. Cada ser humano construye su propio juicio. El juicio ya ha empezado, es hoy. La iglesia se atreve a poner en juego la herencia recibida de Jesucristo. La tendría perdida ya de antemano. Con el servicio del Señor, tus bienes, tus dones, todo lo que has recibido del Señor, para que puedas oír de Jesús. Te felicito, siervo bueno y fiel. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu. Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Déjame un comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.